Y después el cuadrante del tirón, ¿eh? Quiero aquí, Amalco, cabeza y drope. ¡Luido! ¡Vamos, Chano! ¡Está más arco, ¿eh? ¡Está más arco, ¿eh? Es más delgado, hermano, a la sombra. ¿Cuánto viera? ¡Guau, esto es un cajón, ¿eh? ¡Vamos, Chano! ¡Vamos, Chano! ¡Vamos, Chano! Yo prefiero dos, la verdad. Una, dos y tres. ¡Bien! ¡Drope! 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 ¡Vamos! ¿Vamos a uno ahora? ¡A uno, tres! ¡Vamos! 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 No te arreglo, le estamos dando las notas, me distingo Llega este capullo, siempre lo punto en el ritmo Tú ya a partir de ahora no eres drope Desde esto eres drope, sandwich misto Sandwich misto si te falto, demasiado fácil Como te lo hace mal ¿Con qué cojones sigo haciendo aquí rapeando? Si he pasado la batalla con el scudo intacto Te engañas a ti mismo Y eso lo haces con tus pensamientos y coronaciones Yo aquí me siento Jesucristo Van a atongarme, crucificarme Delante de dos ladrones Que dos ladrones es verdad, que vas a contar Quieres hablar contra mí, te voy a matar Somos dos ladrones, que eso es verdad Pero se está enfrentando contra Alibaba Dice que somos dos ladrones Y el ladrón piensa que todos son de sus condiciones Por eso te pregunté cómo iban las funciones Y tú me enseñaste tu manual de instrucciones Pero bueno, tú contra drope ya no vives Si quieres volvemos al lugar en el que eras virgen Porque te la arrebaté y siempre voy a volver al lugar del crimen Pero ese trabajo no le ha salido bien Aunque bueno, habéis chillado porque ha dado el nivel Primo, no pasa nada porque yo lo hago bien Y lo que sabes ahora es lo que yo te enseñé Tú no me has partido nunca en la tarima Fue en el cifo donde me metí una paliza Y luego le doy yo y ahora andamos deprisa Pues el lugar que te mata te trae una sonrisa Que me hables de tercero no me plajes Yo voy al parque a rapear con el niño desastre Vente si quieres que vamos a partirte Rapeo en asonante porque así te damos más coraje ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Se va la reja! ¡Vamos! ¡Vamos!